¿Qué es la esclerosis múltiple? Nos han solicitado los pacientes que hoy hablemos de la esclerosis múltiple, de todas las variantes progresivas de esta enfermedad. Estimamos que hay un millón de pacientes con esclerosis múltiple en todas sus variantes progresivas en todo el mundo. La única manera de atajarla es con la investigación. La investigación en esclerosis múltiple es una prioridad. Aquí en Vizcaya hemos participado en el desarrollo de muchos de los medicamentos que ahora son novedad. Hemos estado en la punta de lanza de la investigación clínica con nuevos medicamentos y eso ha hecho que algunos medicamentos que ahora ya están comercializados, hay pacientes en Vizcaya que los empezaron a recibir hace 5, 6, 7 años. En el último año se han comercializado tres medicamentos y probablemente a lo largo del año que viene se puedan también presentar para registro para que estén en breve comercializados otros dos. Eso que ha permitido, ha permitido que las formas de esclerosis múltiple que evolucionan con recaída, seamos cada vez más capaces de controlarlas. Las investigaciones empiezan a dar sus frutos. Afortunadamente tenemos fármacos que en las fases tempranas son fármacos muy eficaces que pueden mejorar mucho la calidad de vida. Hemos mejorado en eficacia, en tolerancia y en efectos secundarios. Todavía no tenemos fármacos que hayan demostrado eficacia en algunas formas progresivas de la enfermedad, pero en ello estamos. En el momento en que no hay tratamiento que realmente hagan el corazón de la enfermedad. Así que la sociedades de la sociedad del mundo han decidido trabajar juntos para intentar y hacer un tratamiento para el proceso progresivo de la enfermedad. Nosotros hemos pedido que todas las organizaciones que tienen un grupo de la enfermedad internacional de la FEDERATION de la FEDERATION de la FEDERACIÓN para poder hacer una tasca para esta causa. Hemos gastado el dinero donde en el mundo el mejor investigación en progresivo de la enfermedad. Y sabemos que en España y aquí en el país, contribuciones han ya se han hecho. Y estamos muy agradecidos por eso. Gracias por ver el video.